¿Quieres aprender a animar una capa al viento? Quédate en el vídeo! Hola a todos, yo soy Kevin y en este vídeo les enseñaré paso a paso cómo animar el ciclo del movimiento de una capa al viento en Clip Studio Paint, si eres un usuario de Clip Studio Paint Pro o Clip Studio Paint X, este tutorial es para ti, así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos! Bueno, para comenzar tengo a una personaje dibujada en 3 cuartos espalda y todo este boceto se encuentra en la carpeta que pueden ver en el panel de capas llamada boceto y en el primer fotograma de la línea de tiempo comienzo con el primer dibujo de la animación, este dibujo lo realizaré de tal forma que se encuentre la capa estirada, este va a ser uno de los dibujos principales de la animación del movimiento de la capa, ahí lo tenemos, lo marcamos un poco más si queremos y tenemos el primer dibujo de nuestra animación. Ahora vamos a ampliar la visualización de los fotogramas en la línea de tiempo, para ello vamos a ir a la herramienta zoom que viene integrada en el panel línea de tiempo y podemos ampliar la visualización del tamaño de los fotogramas y ahora voy a tomar el corchete de color azul y lo voy a extender un poco más ya que nuestra animación va a tener 11 dibujos, ahí lo tenemos podemos editar la duración de forma manual pero fíjense que en el fotograma 11 no hay nada entonces debemos tomar la línea de tiempo y las demás capas y extender la duración de esos dibujos hasta el fotograma 11 o hasta donde nos marque el corchete de color azul, ahora tenemos todos los dibujos con una duración de 11 fotogramas, es así como hemos editado nuestra línea de tiempo. Seleccionamos el fotograma 7 y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación para crear una nueva celda de animación, ahí lo tenemos, si queremos le podemos cambiar el nombre inmediatamente en la parte izquierda y le ponemos el número 7 y ahora podemos activar la herramienta habilitar papel cebolla para que podamos ver el dibujo anterior, teniendo todo listo podemos comenzar a dibujar nuestro segundo dibujo de la animación, este segundo dibujo de la animación va a ser muy distinto al anterior, estos van a ser los dibujos principales, entonces en este caso este dibujo va a tener una forma muy diferente, fíjense lo contrario que es al dibujo anterior, vamos a dibujar una curva bien acentuada que se note el movimiento de la capa, ahí tenemos nuestro segundo dibujo y ahora lo que voy a hacer va a ser un pequeño truco que también he enseñado en mis tutoriales de Toon Boom Harmony cuando suelo realizar animaciones cíclicas que se repiten en el tiempo, entonces voy al fotograma 11 con botón derecho voy a llamar al dibujo número 1, este dibujo va a ser una guía cuando yo utilice la herramienta habilitar papel cebolla solo como visualización, después vamos a hacer que el corchete de color azul llegue al fotograma 10, pero esa va a ser la función que va a tener este dibujo que he puesto en ese lugar, para este nuevo dibujo vamos a ir en la línea de tiempo al fotograma 4 y este va a ser el dibujo del breakdown o el dibujo de descomposición, entonces avanzamos en la línea de tiempo al fotograma 4 y vamos a crear un nuevo cel de animación, o llamado antiguamente nueva celda de animación, creamos un fotograma vacío, si queremos le cambiamos el nombre inmediatamente en la parte izquierda nombrándolo como dibujo número 4, activamos habilitar papel cebolla para tener la guía del dibujo anterior y posterior y así dibujar, para este dibujo nos vamos a guiar en la forma general de la capa, pero no necesariamente debemos guiarnos 100% tanto por el dibujo anterior y posterior, lo más importante acá es realizar un buen dibujo, lo ideal es que sea coherente con los dibujos anteriores y posteriores, pero no siempre este dibujo debe ser como si fuese un dibujo intermedio, recuerden que este es uno de los dibujos principales, el breakdown, hemos finalizado con este dibujo, desactivamos por el momento habilitar papel cebolla y vamos revisando los dibujos que tenemos y fíjense que solamente con los dibujos principales de la animación podemos ver que está funcionando muy bien el movimiento de la capa, en este caso de esta chica. Ahora en la línea de tiempo vamos a ir al fotograma 9 a crear un nuevo fotograma, estamos ahí vamos a nuevo cel de animación o nueva celda de animación para crear un fotograma vacío, si queremos le podemos cambiar el nombre, le ponemos el número 9, activamos la herramienta habilitar papel cebolla para comenzar con este nuevo dibujo para seguir avanzando en nuestra animación, este dibujo también va a ser muy importante pero ya podemos comenzar a hacerlo como si fuese un dibujo intermedio, pero como pueden ver no es un intermedio como tal, mantengo la forma del dibujo posterior, es así como hemos creado un nuevo dibujo que corresponde al dibujo 9, podemos ir comprobando cómo va la animación desactivando la herramienta habilitar papel cebolla y fíjense que el nuevo dibujo ayuda bastante al movimiento de la capa. En la línea de tiempo vamos a ir al fotograma 2, ese es el nuevo dibujo que vamos a crear, avanzamos, estamos en el fotograma 2 y le damos a la opción nuevo cel de animación y fíjense que el nombre de este dibujo es el número 2, así que no le vamos a cambiar el nombre y vamos a continuar dibujando, habilitando el papel cebolla, el dibujo número 2 va a ser muy similar al primer dibujo de la animación, ¿por qué? porque necesito que la animación de la capa comience de una forma muy suave y luego al llegar al otro dibujo principal va a ser de una forma más brusca. Teniendo realizado el dibujo número 2 desactivamos habilitar papel cebolla y podemos ir corroborando cómo ayuda este nuevo dibujo al movimiento de la capa. El siguiente dibujo que vamos a realizar es el dibujo número 3, para ello seleccionamos esa posición la número 3, habilitamos el papel cebolla y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación o nueva celda de animación, tenemos este nuevo fotograma creado y fíjense que también adopta automáticamente el número 3, así que no es necesario cambiarle el nombre, este nuevo dibujo va a ser un dibujo intermedio el cual nos va a ayudar a suavizar la parte inicial del movimiento de la capa, entonces acá si queremos nos podemos guiar tanto por el dibujo anterior y posterior para que nos ayude a que el movimiento sea más fluido en esta parte de la animación. Hemos logrado realizar el dibujo 3 de nuestra animación, desactivamos habilitar papel cebolla y vamos viendo cómo está quedando la animación con estos primeros dibujos, del 1 al 4 fíjense que la animación comienza de buena forma. En la línea de tiempo vamos a ir al fotograma 5 y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación para crear un nuevo fotograma o un nuevo dibujo, ahí lo tenemos, vamos a la parte izquierda a corroborar el nombre del dibujo, es el número 5 lo cual es correcto, habilitamos el papel cebolla para ver el dibujo anterior y posterior y así comenzar con este nuevo dibujo, este nuevo dibujo va a ser un dibujo intermedio el cual nos va a ayudar a suavizar este movimiento de la capa, entonces guiándonos por el dibujo anterior y posterior esta zona se nos puede hacer un poco más fácil de dibujar, tenemos creado el dibujo 5 de nuestra animación, desactivamos el papel cebolla y vamos revisando los dibujos del movimiento de la capa, vamos al fotograma 6 y le damos a la opción nuevo cel de animación, creamos un nuevo dibujo que por supuesto está vacío y automáticamente tiene el nombre del número 6, entonces activamos habilitar papel cebolla y comenzamos con un nuevo dibujo para nuestra animación y este dibujo va a ser un dibujo intermedio, como pueden ver nos va a ayudar a hacer más suave esta zona del movimiento de la capa, tenemos listo este nuevo dibujo, desactivamos habilitar papel cebolla y vamos a ir revisando los primeros dibujos de la animación y fíjense que el movimiento de la capa está funcionando bastante bien, el nuevo dibujo que vamos a crear es el dibujo número 8, para ello vamos a ir a la línea de tiempo al fotograma 8 y vamos a ir a la opción nuevo cel de animación, para crear un nuevo dibujo y activamos la opción habilitar papel cebolla para poder ver tanto el dibujo anterior y posterior y realizar un buen dibujo intermedio para que nos ayude a suavizar el movimiento de la capa, como les decía este nuevo dibujo nos va a ayudar a suavizar el movimiento de la capa, por lo mismo al tener como guía el dibujo anterior y posterior se nos hace mucho más fácil dibujarlo, ahí lo tenemos desactivamos habilitar papel cebolla para ir revisando los dibujos de nuestra animación y fíjense que el movimiento lo hace realmente bien, ahora es el turno del último dibujo que realizaremos para esta animación, es el dibujo del fotograma número 10, entonces vamos a ir a la opción nuevo cel de animación para crear un nuevo dibujo y es aquí donde vamos a dibujar, habilitamos el papel cebolla y comenzamos a dibujar, el dibujo número 10 al igual que los últimos dibujos lo realizaremos como un dibujo intermedio que nos ayude a suavizar el movimiento, ahí lo tenemos y hemos realizado todos los dibujos para esta animación, como pueden ver son 10 dibujos en total, se ven 11 ya que recordarán que tenemos estratégicamente en el fotograma 11 el dibujo número 1, ahora en la línea de tiempo tomamos el corchete de color azul y lo vamos a dejar en el fotograma 10, ya que recordarán que el fotograma 11 es el fotograma número 1 que usamos como guía para realizar los dibujos intermedios y ahora vamos a ver los fotogramas por segundo, en este botón se abre el menú de la línea de tiempo y vamos a línea de tiempo cambiar velocidad de fotograma, aparece esta ventana y podemos cambiar la velocidad de los fotogramas, para este tutorial la dejaré en 8 fotogramas por segundo. Y ahora vamos a ver el resultado de nuestra animación, para ello activamos la herramienta reproducción en bucle y le damos a la opción reproducir, y acá tenemos el resultado final de nuestra animación, como pueden ver funciona bastante bien el movimiento de la capa al viento, solamente realizamos 10 dibujos, por supuesto si quieren continuar con esta animación en la velocidad final que serían 24 fotogramas por segundo deberán extender la duración de cada uno de estos dibujos y si quieren agregar más dibujos intermedios, desde mi lado me encargo de enseñarles cómo hacer una animación pero ya dependerá de ustedes cómo exploran realizando sus propias animaciones en Clip Studio Paint. Bueno espero que este tutorial te haya sido útil, acá tienes más vídeos para continuar aprendiendo conmigo acerca de Clip Studio Paint, te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.